Según la Cancillería de Honduras, en el primer trimestre del 2017, las deportaciones de hondureños desde México y Estados Unidos disminuyeron en casi un 12%. Las cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional hasta marzo del presente año, donde se registraron 11.723 hondureños retornados. Sin embargo, los activistas de la organización Sin Fines de Lucro, Pastoral Católica, Movilidad Humana, aseguran que las deportaciones vía aérea desde Estados Unidos en el último trimestre aumentaron. El trimestre del año, que sí, en comparación al 2016, tenemos un aumento en deportaciones vía aérea, o sea, de Estados Unidos. Ya vamos para más del 39% de aumento en comparación al año anterior. Y eso significa que realmente se están dando, ¿verdad?, las deportaciones en mayor número, las redadas sí se están dando en Estados Unidos y por eso los migrantes siguen con temor. Y nosotros vamos viendo por los números que realmente hay que tener temor porque sí se va ampliando, ¿verdad?, el número, aumentando el número de deportaciones. Los defensores de derechos humanos abogan y exigen que se trate con respeto y dignidad a los migrantes. Ojalá que se den, en verdad, acuerdos por escrito y ven claro de los compromisos que Estados Unidos puede asumir en la protección de nuestros migrantes, sean Estados Unidos, igualmente como en México se deberían tener esos acuerdos de protección, garantías de derechos humanos y principalmente leyes de regularización a estas personas migrantes que son trabajadoras, no son delincuentes. Y que sí se deben dar estas alternativas a nuestros migrantes. Las autoridades del Triángulo Norte de Centroamérica han fortalecido sus redes consulares en los Estados Unidos para atender las necesidades de sus compatriotas.